Hola, tengan una muy cordial bienvenida a otro programa de disrupciones, diálogos sobre docencia. Hoy tengo el gusto de conversar con el doctor Dani Biprecio, quien es doctor en ecología integrada. Dani presentó el pasado 7 de junio una charla en el TEDx Pura Vida dedicado a educación sobre comunidades de aprendizaje. Así que vamos a conversar sobre estos temas con Dani. Dani, bienvenido a este programa. Gracias. Qué bueno que aceptaste venir. Ah, feliz, una vez, para tertuliar un lugar. Sí, gracias, de verdad. Dani, me llamó muchísimo la atención tu doctorado en ecología integrada, porque fíjate que aquí en la universidad estamos con un modelo educativo que se llama la ecoformación. Entonces, cuando yo veo esto de ecología integrada, me llama muchísimo la atención. Entonces, ¿podríamos conversar por ahí y contarme de este doctorado? Sí, claro. Bueno, el doctorado era interdisciplinario, internacional, más que todo en línea. Entonces, era una comunidad de gente que estaba interesada en aplicar conceptos de la ecología en su disciplina. Entonces, había gente de diferentes disciplinas, súper variadas, y de diferentes lugares del mundo. Entonces, mi comunidad educativa era de Tailandia, China, no sé, mi advisor del doctorado era, no sé, vivía como de, creo que Finlandia o algo así. O sea, era como muy, muy ecléctico en ese sentido, muy diverso. Y entonces, a pesar de que era muy, era prácticamente solo en línea, tenía ese aspecto, digamos, de comunidad en ese sentido. A pesar de que el doctorado en línea solo ha hecho uno, ¿verdad? Entonces, no sé, pero es algo como muy solitario, ¿verdad? Es como muy de uno. Pero sí, y yo, a mí me fascina la naturaleza y es una parte, digamos, donde encuentro bastante conexión. Pero más que todo, yo quería ver dos cosas primordialmente. Una, como, digamos, un retorno al ser humano como organismo, ¿verdad? Este, que uno podría decir, digamos, que se viene perdiendo a través del tiempo. Uno podría ver como los momentos históricos que marcan ese tipo de cosas. La revolución industrial, la revolución digital, todo ese tipo de cosas. Y después la otra parte es cómo funciona el ser humano como ese organismo dentro de ecosistemas de sociedad, cultura, etcétera, etcétera. Y que obviamente incluyen a la naturaleza o el resto de la naturaleza. Pero más que todo, cosas que tal vez uno no nota en el día a día. Y que si ve las cosas desde un punto de vista, un paradigma mecanicista, la nota menos, ¿verdad? Y que al uno verlas desde ese punto de vista, salen a la luz, ¿verdad? Como por ejemplo, la influencia que tiene la cultura o el otro en nuestro comportamiento, ¿verdad? Que si usted lo pone en un laboratorio, usted cree que está controlando ciertas variables. Cuando en realidad usted sale a la calle y las variables son infinitas, ¿verdad? Y nosotros funcionamos de esa forma. De hecho, parte de lo que quería transmitir en la conversación en el TED es eso, ¿verdad? Que mientras uno está viendo cómo el aprendizaje se supone, o uno dice, aquí está el aprendizaje. Y uno dice, ¿qué está sucediendo aquí? Están un montón de otras cosas sucediendo porque uno no les está poniendo atención. Porque se supone que eso no es aprendizaje. Y además esas otras variables están interrelacionadas. No que son más, sino que además están interrelacionadas. Sí, y eso es lo que trata de explicar, por ejemplo, la teoría de sistemas, por ejemplo, ¿verdad? Que está todo esto de las propiedades en agentes y todo eso, ¿verdad? Que quiere decir, bueno, que cuando... Si vos podés decir, ah, bueno, sí, es que hay esa otra variable. Bueno, pero cuando combinas esa otra variable con esa otra variable, ya te surge otra variable, ¿verdad? Y entonces lo que buscan es no necesariamente poner atención a la cantidad de variables, sino a la cualidad de las variables, porque eso te ayuda un poco más a entender qué es lo que está pasando. Eso también lo explica mucho el pensamiento complejo de Edna Morán. Sí. Me encanta cómo lo explicaste, porque coincide mucho con nuestro modelo educativo, ¿verdad? Y entonces desde tu perspectiva y desde tu formación nos das otra forma de explicarlo. Y uno en realidad entiende bien las cosas cuando las entiende desde diferentes perspectivas. Entonces esto nos ayuda mucho a realmente entender qué es lo que queremos decir como un modelo ecoformativo, verlo desde la perspectiva que lo estamos viendo aquí, pero también verlo desde esa perspectiva. Bueno, esa frase, eso que está acá decir, en parte es una forma de verlo desde un punto de vista sistémico o complejo, ¿verdad? Que las perspectivas añaden a un nuevo todo, que si uno solo se pone a ver esta perspectiva, no necesariamente lo tiene. Sí, claro. Lamentablemente al perder, al perdernos como organismo y al perder ese pensamiento complejo y ese conocimiento sistémico, entonces creemos que lo que yo estoy viendo es la realidad. Y estoy viendo un pedacito pequeñito, ¿verdad? Incluso a veces nos peleamos por lo que vos ves, lo que yo veo, cuando es parte del mismo sistema, ¿verdad? Sí, y hay buenas razones por las que hacemos eso, ¿verdad? Primero que todo, como seres humanos, la incertidumbre es algo contra lo que luchamos todo el tiempo, ¿verdad? Y ya como hemos ido evolucionando, logramos obtener ciertas respuestas que han sido muy útiles a través del método científico y ese tipo de cosas y caemos en el error, diría yo, de aplicarlo a aspectos de la vida donde no necesariamente cae. Muchas, ¿verdad? Mucha de la gente, digamos, que añade, digamos que critica, pero añade a ese tipo de conocimiento, dice, señala que ese tipo de método científico ha sido muy útil para explicar situaciones que son o muy grandes, como los grandes astros, el sol, las estrellas, o muy pequeñas, como las cosas microscópicas. Pero las cosas que están como a nuestro nivel tienen una forma de funcionar que son muy difíciles de explicar en esa forma tan específica. Y entonces, todos estos otros desarrollos de conocimiento buscan poder explicar cosas que son, digamos, de nuestro tamaño. Y esas son más difíciles de explicar con esa percepción. Además, una de las razones por las que se trata de explicar, digamos, desde este punto de vista sistémico y todo eso, es que no se puede predecir muy bien qué es lo que va a pasar porque las personas responden en vez de reaccionar, ¿verdad? Como si uno, no sé quién decía, ¿verdad? Si usted patea una piedra, la piedra, pum, se va para allá. Pero si usted patea un perro, seguro el perro lo va a morder de vuelta. No va a hacer lo que usted esperaría que hiciera porque los seres vivos responden. Entonces, es impredecible lo que va a pasar. Sí. Y yo creo que una responsabilidad que tenemos en educación, particularmente en las universidades, es ayudarle a las personas a entender, alejarnos de ese pensamiento lineal con el cual nos han educado tradicionalmente, donde uno cree que con un estímulo hay una respuesta, una sola, ¿verdad? Y ayudar a desarrollar un poco más ese pensamiento sistémico y complejo que el mundo actual necesita, ¿verdad? Con mucha origencia. Sí. Esa parte es súper importante porque, sobre todo en el mundo en el que vivimos hoy en día, entender que es interesante, ¿verdad? Entrar en el tema de todo esto de aprendizaje para la vida, o aprender a aprender y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Porque creo que pueden ser términos, digamos, que se usan, que suenan bonito, digamos, o que se usan porque en la teoría suenan bien, pero se están usando de la misma forma en la que se usó anteriormente todo el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, es como, ah, sí, hay que aprender a aprender, pero tú lo estás enseñando de la misma forma que antes. Y entonces, realmente no se está teniendo el efecto que debe tener. Sí, se trivializa y pierde todo el sentido y el valor. Sí. Daniel, de mi universidad fueron varias personas a TEDx, Pura Vida, en donde presentaste, e incluso muchos aquí lo vieron. Y entonces, yo he recibido informes y en todos los informes menciono que les llama muchísimo la atención tu presentación, que yo ahora entiendo que es una puesta en práctica de todo esto que estamos hablando más a nivel conceptual. Y vos lo presentaste con ejemplos concretos en Costa Rica, ¿verdad? Hay algunas palabras, el mensaje que dijiste que la gente que me está mandando informes han rescatado, me dicen, ecosistemas, empatía, paredes permeables, enlazos, validación. Mira cómo capturaron, entiendieron e interiorizaron tu mensaje. Contanos un poco de esas experiencias, programas que tenés en Costa Rica, que están basadas en todo este conocimiento que tenés y toda esta visión del mundo. Sí, bueno, yo trabajo con, digamos, dos mundos, digamos, la gente que vive entre mundos. Y mi intención es que se unan y se olviden, digamos, unos a otros. Yo trabajo mucho con estudiantes internacionales que en el mundo en el que viven no se sienten bien, como que no han encontrado su hogar, por decirlo así, ¿verdad? Pensando en un hogar como un concepto o un sentimiento, no necesariamente como un lugar, porque aprenden de una forma diferente o tienen una cierta sensibilidad y entonces han sido diagnosticados con depresión o ansiedad, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces ellos vienen a Costa Rica a tener una experiencia, digamos, o de volver, no sé si volver o por primera vez encontrar su hogar, ¿verdad? O donde se sienten bien con ellos mismos. Y una gran parte de lo que hacemos es que compartimos con personas de comunidades rurales, usualmente indígenas, que también están buscando dónde calzar dentro de un mundo donde cada vez se valida menos el conocimiento autóctono, local, vivencial, indígena, etc. Y entonces nos juntamos a desarrollar proyectos de empoderamiento colaborativo donde todo el mundo tiene algo que ofrecer y buscamos llegar a un fin, el fin en realidad, el fin oculto, bueno, ni tan oculto, yo siempre le digo a todos ellos que el fin es hacer amigos, ¿verdad? Y que ese es el propósito principal por el cual hacemos estos proyectos y de paso vamos a hacer un vivero o a hacer un montón de cosas diferentes que en realidad es una excusa para juntarnos y hacer algo juntos y sentir que estamos haciendo algo en un punto. Ahora, conectando eso a la teoría o a lo que se habló de inventer, el punto es que sobre todo las personas que no sienten que están en la cúspide de la carrera competitiva, usualmente en el mundo de hoy en día sienten que están muy atrás en la carrera competitiva y entonces parte de lo que he conversado, o sea, lo que trato de hacer de una forma a través de estos proyectos es que la gente se dé cuenta de todo lo que tiene que ofrecer, no solo a través de conectar con la otra persona, validar a la otra persona, de darse cuenta de qué pueden ofrecer a cualquier tipo de proyecto, a cualquier tipo de meta y entonces cuando hacemos este tipo de cosas buscamos primero que todo el mundo participe, que todo el mundo diga qué tipo de cosas quieren hacer, qué pueden aportar, escucharlos unos a otros, entender perspectivas y yo siento que tiene muy buenos resultados y ahí no hay nada como de enseñar realmente contenidos, no hay nada como de memorizar nada nuevo, es más que todo como ponerle atención a lo que ya está presente y que no ha surgido porque la gente no lo ha visibilizado. Es una forma de validar el aprendizaje porque aunque no haya una intención de transmitir contenidos o memorizar, bueno, los seres humanos estamos siempre aprendiendo pero a veces solamente valoramos el aprendizaje que nos dan otros y no estamos valorando el aprendizaje de lo que estamos viviendo es un poco esa idea. Sí, y también, por ejemplo, me pasó recientemente que tengo un muchacho conversando y él me dice que él ha sido súper manipulador toda su vida y entonces yo en vez de decirle, bueno, veamos a ver cómo quitamos esa manipulación, yo le, digamos, como que dejo eso por ahí y empiezo a conversar con él sobre qué cosas quiere hacer con su futuro. Y entonces de repente me empieza a decir, vieras que a mí me encantan los negocios, yo, ¿y por qué te encantan los negocios? Y entonces él me empieza a decir, bueno, es que uno va como convenciendo a la gente de ciertas ideas, no sé qué, ¿verdad? Entonces yo le dije, mira, todas las cualidades tienen dos caras de la moneda. Lo que vos decís que es manipulación, tiene otra cara, que es persuadir. Y entonces en el mundo de los negocios, todo el mundo pensaría que vos sos súper bueno persuadiendo. Eso es la misma cualidad, pero vista desde otro punto de vista. Entonces mi intención con él es, o lo que me traté de transmitir, es que no busquemos quitar la manipulación o cambiarla o lo que sea, sino buscar, usar esa cualidad, llámese como se quiera llamar, con un fin diferente, que tal vez, digamos, desde un punto de vista, que esa cualidad sirva para metas, digamos, como más sostenibles, ¿verdad? Porque de hecho lo que seguimos conversando es que cuando uno usa la manipulación, él lo definió así, digamos, la manipulación es usar esa cualidad para un fin como muy inmediato de satisfacción egoísta. Mientras que si él lo usa para algo como más sostenible, a través del tiempo, no tan inmediato, y no sólo para él, entonces puede ser visto más como persuasión. Y puede ser una persona muy exitosa en el mundo de los negocios, a pesar de que va súper atrasado en sus estudios, ¿verdad? Entonces, es no sólo una prensa que ya está ahí, sino cómo uno logra ver eso desde una forma donde realmente se valore lo que está ya sucediendo, que tal vez a veces se ve de una forma negativa. Presentaste entonces algunos ejemplos de comunidades en Costa Rica y hablabas sobre instituciones que tienen paredes permeables. Contanos un poco de eso. Cuando uno ve, digamos, como el modelo de educación, digamos, un organigrama de la educación, usualmente tiene como un, digamos, como un cono invertido, ¿verdad? Y empieza con un órgano que dicta las pautas, ¿verdad? Y termina en los profesores. Y es interesante cómo en el organigrama usualmente no están los estudiantes, no están los papás, no están los pares, un montón de gente que es parte del ecosistema de la educación, ¿verdad? Y entonces, si estamos hablando de este tipo de aprendizaje, nos estamos perdiendo de un porcentaje altísimo, ¿verdad? De donde realmente, bueno, no, digamos, no realmente, porque eso sería como negar que los profesores son una parte importante de la aprendizaje, sino de otras fuentes de aprendizaje que donde del organigrama no están siendo parte. Y uno entiende, ¿verdad? Que, bueno, es que la gente no le paga lo que sea, ¿verdad? Pero, desde un punto de vista, del tipo de visión que estamos conversando, esa gente debe ser parte del organigrama, ¿verdad? Y entonces, el concepto de paredes permeables es un concepto donde las personas que están dentro del organigrama se dan cuenta, digamos, que lo que está fuera de ese organigrama también permea la educación como un organigrama, ¿verdad? Entra y sale información y conocimiento y aprendizaje para un lado y para el otro. En los lugares donde, por las razones que sean, esas paredes son más permeables o en ocasiones realmente no hay paredes, eso tiende a ser mucho más así. Yo usaba, por ejemplo, el ejemplo de la chira, por ejemplo, ¿verdad? En la escuela, en la chira que yo conozco, en Palito, hay portones, ¿verdad? Me criticarían las amestades diciéndome que, claro que hay portones, ¿verdad? Pero el punto es que ahí la gente, digamos, los papás realmente están muy involucrados, ¿verdad? El profesor o la maestra sabe de la escuela y se va caminando y realmente, digamos, lo que yo decía de caminar a las calles del barrio es real porque ahí es donde viven y entonces la gente los conoce, ellos conocen la realidad que sucede ahí y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, en las comunidades más pequeñas y, digamos, en tiempos anteriores donde las comunidades eran un poco más integradas, esas paredes permeables realmente sucedían, ¿verdad? y la maestra conocía al papá porque era el papá que le vendía los huevos y había realmente interconexiones entre las personas de la comunidad. Uno no puede alegrar los tiempos pasados, ¿verdad? Tiene que ser como intencional a lo que sucede hoy en día y entonces para crear esas paredes permeables tiene que hacerlo de una forma intencional y entonces uno busca las formas de integrar a esos otros miembros que no están dentro del organigrama a participar de alguna u otra forma y ahí entra la creatividad de cómo incluye a los papás, cómo incluye al estudiante digamos como parte importante de su propio aprendizaje a los padres etcétera, etcétera, etcétera. Es muy análogo ahora que estabas hablando yo pensaba en el ejemplo de ese muchacho que se considera manipulador donde rescatamos dos puntos uno visibilizar y validar un aprendizaje que ya tiene y luego darle otra perspectiva más en beneficio social digamos no tanto individual me parece que eso que estás planteando yo pensaba cuando me daba hacer el ejemplo que es un poco visibilizar el aprendizaje que hay que no solamente dentro del aula sino que es que el aprendizaje es algo permanente que se ve en la comunidad también ¿verdad? visibilizar y validarlo y en el caso a veces ahora es difícil porque si la comunidad está en una perdón si la institución está en una comunidad vulnerable o con riesgo es difícil hacer las paredes permeables pero a mí me gustaría pensar que aún en esos casos no podía darle vuelta al aprendizaje se están aprendiendo cosas no muy claro totalmente una premisa que a mí me parece bien importante es que los seres humanos cualquier cosa que están haciendo bueno primero que todo si están vivos ya están logrando un montón de cosas ¿verdad? ya saben muchísimas cosas y y esas estrategias que usan para tener éxito es su mejor intento para satisfacer sus necesidades y muchos de nosotros si nos ponen en un ambiente de esos posiblemente no duraríamos ni un par de días ¿verdad? entonces esas estrategias tienen éxito en ese contexto y esas mismas estrategias exitosas pueden tener éxito en otros contextos si uno absorbe o digamos extrae la sabiduría que está dentro de esos contextos voy a usar un ejemplo de alguien que bueno yo no sé si conocen el ejemplo de los muchachos de la esquina ¿has escuchado de la esquina? es un proyecto digamos como análogo a la gente de la fundación de un joven y ellos lo que trabajan con muchachos específicamente de la carga creo y básicamente la premisa fue decirles vea ustedes han estado digamos haciendo cosas que tal vez a la larga no los van a beneficiar pero ustedes tienen esa sabiduría de negocios de como hablar con la gente de buscar formas de solucionar problemas que tal si eso lo usan para hacer eso y entonces pusieron una fábrica de camisas así ya sé ok y entonces ese tipo de formas es cuando uno se sale de vos decías al principio lo de perspectivas ¿verdad? cuando uno se sale de la premisa de que yo tengo la perspectiva correcta o esta es la forma de lograr el éxito y uno se da cuenta de que la gente está logrando el éxito de alguna u otra forma porque están vivos y lo están logrando entonces uno puede buscar transformar eso a otras metas prácticamente usando los mismos elementos ¿qué necesidad tan grande tenemos de transformar la educación pero es muy profundo el cambio que se necesita? sí yo diría que es algo más cultural sí pero es cultural claro pero también es muy conceptual porque no es cambiar a veces uno dice cambios innovaciones en educación entonces se dicen así pongamos una computadora o ¿verdad? esto que estamos conversando de incluso validar el conocimiento que tienen todas las personas ¿verdad? ahí entran las relacionadas y eso otro tema porque entonces solo vamos a evaluar y validar lo que alguien vio en un aula y todo el aprendizaje universal que es más importante y transformar todas esas estrategias y ese aprendizaje que podríamos considerar negativo en beneficio social es muy profundo hay una cita yo leí el libro en inglés entonces no sé si lo vas a traducir bien pero el libro este de aprendizaje situado de Tien Tengue y Jean Leif dice algo así como la enseñanza didáctica crea prácticas no esperadas básicamente por ahí ¿verdad? básicamente lo que yo me imagino con esa cita que para mí es muy poderosa es como que el profesor está diciendo hagan esto esto y esto y está enseñando no sé qué y mientras está enseñando eso todo el mundo está aprendiendo un montón de otras cosas pero como se está esperando que lo que aprendan es la matemática o lo que sea todo lo demás que pasó invisibiliza y sí ¿verdad? lo que aprendieron de los padres ¿verdad? de hecho yo decía ¿verdad? el muchacho este taxista ¿verdad? que me dijo que aprendí un montón de mañas en el colegio ¿verdad? y para mí es como exacto aprendí un montón de cosas ¿verdad? ahí está me lo dijo ¿verdad? claro todo el mundo le dijo que no aprendí nada pero el mismo se dijo yo aprendí un montón de mañas claro el mismo no lo estaba validando porque para él las malas mañas no sirven para nada pero desde el punto de vista de lo que estamos conversando aquí esas malas mañas usted las puede pulir y le pueden llegar a muchos lugares ¿verdad? eso también es un punto de vista digamos como ecosistémico en el punto como de viéndolo como de un tipo de permacultura ¿verdad? es como si usted agarra y todo el mundo tiene que ser ¿verdad? y eso es yo entiendo la cosa del steam y todo eso me fascina ¿verdad? pero no todos van a ser steam y eso hasta cierto punto puede caer en el error no necesariamente de una monocultura ¿verdad? eso es como un paranormal todo el mundo todo el mundo todo el mundo todo el mundo ¿verdad? cuando la naturaleza ha crecido solita a través de la diversidad eso es donde están los ecosistemas más poderosos ¿verdad? entonces si uno pone atención a ese tipo de aprendizaje entonces va a haber digamos usando la analogía un banano por aquí y va a haber una piña por aquí y un sacate vivón por aquí y eso es lo que realmente hace la parte fuerte ¿verdad? ojalá porque digo yo tengo un aprendizaje o sea un cambio cultural ¿por qué? para para que eso suceda tiene que haber una validez real de que está bien ser carpintero o que está bien ser no sé lo que sea ¿verdad? y que eso sea remunerado de de cosas parecidas de formas parecidas ¿por qué? porque claro si la gente que va a ganar más plata son los ingenieros entonces todo el mundo va a querer ser ingeniero obviamente por ti tiene sentido ¿verdad? y aquí si seguimos validando eso de esa forma entonces puedo entender porque entonces yo voy a se ve con la trata a la manga le digo mira pero vos puedes hacer X aquí en tu comunidad y no decir bueno vea yo tengo teléfono yo estoy en internet y yo puedo ver lo que hace otra gente y cómo vive y eso de lo chiva no tanto esto dani muchísimas gracias que viniste a conversar conmigo creo que tenemos una visión muy parecida de lo que debería ser la educación el aprendizaje más bien ¿verdad? en general de las personas y me gustaría invitarte a colaborar con la universidad en un futuro porque creo que tenemos que trabajar en conjunto también porque esto es difícil y hay que hacer redes también y ecosistemas sí claro gustazo yo aquí seguiría hablando todas las cosas muchas gracias los videos de las charlas TED X pura vida dedicada a educación van a salir presumo yo a finales de junio tal vez estas semanas búsquenlas y búsquenla la charla de Danny Bresci que es muy interesante y da otras perspectivas de lo que conversamos aquí hoy muchas gracias por su atención y nos vemos en 15 días